La derrota de Superman no funcionó a favor de Ares como él lo había planeado. Los héroes de la dimensión paralela ayudaron al Batman de este mundo a construir una utopía libre de conflictos que dejó famélico al dios de la guerra. Al borde de la muerte, Ares logró encerrar a Brainiac V. Y lo forzó a que creara un bucle temporal que comenzara cuando los héroes de la otra dimensión llegaron y que terminara antes de su victoria. En esta burbuja de tiempo, Ares floreció. Ahora podía saborear la guerra infinitamente.